Seguimos gozando, seguimos gozando Valió la pena Llegándote a los ojos, se responden mis porqué Mi bien en tus palabras y mi pecho está en tu piel De tierno amor, mi devoción, mi limpia ser, mi religión, mi dulce sentimiento De nada me arrepiento Que vivan los momentos en tu boca y en tu cuerpo Mujer Valió la pena Llegándote a los ojos, se responden mis porqué Tú eres una bendición No quedé en la vida de tu lado, nena Para vivirla de tu manera Que no hará buena Te valió la pena Valió la pena Valió la pena No quedé en la vida de tu lado, nena Valió la pena Llegándote a los ojos, se responden mis porqué 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 Llegándote a los ojos en tu boca y en tu cuerpo Como quedé en la vida de tu lógica No quedé en la vida de tu Butler Que no hará buena Que valió la pena, valió la pena Valió la pena Yo que la necesidad más está con tu amor Tú eres una bendición De todas y la vida de tu lado, nena Esta para mí me espera a tu manera Mejor y buena Que valió la pena, valió la pena ¡Vaya! Voy así Nena te digo que valió la pena Estar contigo amor Porque tú eres una bendición No tengo dudas de tu emoción Nena te digo que valió la pena Estar contigo amor Mi dulce sentimiento De nada me arrepiento ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!